Esta iglesia, la iglesia de la natividad, que es la iglesia que se construyó en el lugar donde Cristo nació, aquí en Belém, o Bethlehem en inglés, es la considerada la iglesia más antigua en operación, ya que fue construida en el año 326 d.C. por orden del emperador Constantino.